... Mostrada la solidaridad, el apoyo, sin fisuras, lo único que voy a añadir es que cuántos españoles no comparten y no piensan que en efecto en el Partido Popular hay contabilidad al margen de la oficial y que se han cobrado sobresueldos millonarios. Yo creo que son pocos los españoles entre los que me incluyo como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y como persona física de que tengo la íntima convicción de que esto es una realidad, sin que ello signifique prejuzgar porque la verdad judicial solo la van a determinar los tribunales de justicia y si existe responsabilidad penal lo determinarán individualmente los tribunales de justicia. Pero políticamente el callarnos lo que es una evidencia y un clamor sería una irresponsabilidad. Que este país tiene demasiada delincuencia de cuello blanco con un grado de impunidad insoportable. Desde el Partido Socialista vamos a continuar campañas que habíamos iniciado en el mes de julio y anteriores, vamos a iniciar otras nuevas y vamos a presentar una batería de propuestas y alternativas concretas en todos los ámbitos de actuación y digo en todos que afectan a los ciudadanos. Que hay receptividad, aunque hay todavía temas por aclarar y temas por mejorar a juicio del Partido Socialista, pero, insisto, creo que hay buena voluntad para mejorar todo aquello que habíamos ido trabajando y, desde luego, el texto inicialmente presentado que se va a aparecer poco, si esto se consolida, con el texto definitivo que se apruebe con el texto inicial presentado por el Partido Popular.